Deportivo Cali tendrá dos bajas para el tuelo frente a la América por los cortes final de la vuelta de la Copa Pet Play. América calienta el clásico. Hola, sean bienvenidos a estas de Borcali News. Bueno gente, empezamos con las noticias de Deportivo Cali. Dos bajas sensibles para enfrentar a América por Copa Pet Play. El clásico de Chicago no tendrá lugar en el estadio Palma Seca. Se definirán los clasificados en el semifinal de la Copa Pet Play. Sin duda, una de las llaves más atractivas será la que ponga frente a frente el Deportivo Cali de la América. Entre lo que se llevará a cabo este miércoles en el estadio de la Escuela Verde y la Ancayen, que en la ida arrojó un marcador de 2x2. Parece partido ser al segundo en la era de D'Amel. Quien persiguió justamente ante su rival de Pátula y su carrera no podrán contar con dos piezas fundamentales para el buen funcionamiento del equipo. En la primera línea del campo y en la segunda en la ofensiva. Se trata precisamente de Juan Camilo Angulo, lateral derecho, quien luego de recibir un golpe en el partido pasado el sábado, que le afectó el muslo de la pierna izquierda, no se la tenía en cuenta por el setegar venezolano. Por su parte, a la represión no alcanzó a acelerar su recuperación y tampoco estará en el grupo de convocados. Recordando que el atacante presenta un skin set obvio y aún se encuentra rehabilitación. El partido tendrá inicio a las 8 de la noche a la colombiana y que el resultado ganador tal encuentro en la semifinal. En el caso del empate, la serie se finirá a través de la tanda de penalti. Cada récord del Riga Norte, esta ya se enfrentará con quien se alcanzó en el Tratado Nacional Independiente de Santa Fe. Pues bueno gente, se viene otra edición del clásico Cali América, esta vez por el subcorte final de la Copa del Play, que tendrá mañana a las 8pm en el Estadio Palma cerca del Cali. Tiene dos bases importantes, no contará con Juan Camilo Angulo ni Jalapreciado por lesiones. Uno más grave que lo tenemos que el Cali. Pues, si avanza ojalá avance bien, si avanza también por penalti no le creo, no dudaré. Pero ojalá el Cali avance a la semifinal y ya haremos si toca un 3 Santa Fe o Nacional. Ya haremos que sea con este nuevo clásico entre Cali y América. Bueno gente, para terminar es decir, América caliente el clásico y le envía un recado al Cali que genera polémica. La escuadra de Escarlata va por un triunfo en Palma seca para clasificar la semifinal. América de Cali quien clasificará la semifinal de la Copa del Play. La escuadra de Escarlata sabe que es necesaria una victoria para pasar a la siguiente fase. Luego el doto en el Pascual Quiero, cual se prepara a una nómina potente con su capitán de cabeza, Adrián Ramos. Un hombre de gran experiencia de jerarquía técnica y el fotogoleador comandará a la América en la lucha por un nuevo triunfo frente a Azucarero. Después del último clásico, quien ganó el fin de semana pasado. Por eso el club rojo en su red social aprovechó un momento de premio en el partido para el mercado del vecino de Cauca en una premio al clásico. América publicó en su Twitter un video. A Rencho cuando esté en el pasado le anotó un gol al verde y blanco en su primera etapa como el antro rojo. Y en la misma pieza audiovisual subió la imagen del futbolista con el título gol anotado hace ocho días al mismo rival. Junto a la imagen en frase Azul de nuevo capa. Acompaña el post y un numeral diciendo sentimientos escarlatos. Es un mensaje que por supuesto ha despertado el sentir de los hinchas americanos. Además del disgusto de los fanáticos del Cali quien tiene un mal recuerdo de Ramos. América y Cali jugarán en el estadio Palma cerca este miércoles de las 8 pm. Juan Carlos se le convocó un gran apoyo al hinchado para el juego de fin. Pues bueno gente América de Cali a viva y pone como picante al clásico de mañana que será a las 8 pm. Respondiente por los cortos de final de la Copa del Play donde pusieron un box del gol que le hizo a Ian Ramos al Cali en su primera etapa como escarlata. Esperemos que no se repita eso y el Cali sea el vencedor y no el América y así podamos decir. Ah, un gran fin de semana, un gran fin de semana, un gran fin de semana y que diga. No levantemos mañana con el jueves que diga Cali avanzó a semifinales de la Copa del Play y no que diga América avanzó. Esperemos que el Cali salga con el mejor 11 de Cali y derrote al América como se debe ser porque hay que respetar la localidad. Así que pues gente eso fue todo por hoy. Y no olvides de como siempre darle like, comentar, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales acá en la parte de abajo en la descripción del video. Te lo dejo en la parte de abajo en la descripción del video. Y como siempre darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo como este. Si te suscribes yo más subo contenido. Si le das like también más contenido subo como el que estoy subiendo ahorita mismo que están viendo este video. Y ahora sí yo me despido por el video y nos encontramos en la próxima ocasión. Adiós. Adiós.